Todo lo que pasa desde Las Vegas, Nevada, en los Latin Grammy, Latin Grammy, al aire en Oxígeno 100.4 Y seguimos a esa hora desde Las Vegas con Oxígeno 100.4 y Oxígeno.fm Llevándole todos los detalles en lo que tiene que ver con Latin Grammy 2017 Me dicen que el punto se encuentra en la parte de casinos, pero lo del punto no son los juegos Lo del punto es la música y le voy a dar paso a su siguiente invitado Cantando a ver que tal lo hago y que me califique a ver que tal me va, ok? Vamos con el siguiente invitado del punto y aquí lo doy paso cantando Y ya me tiene como un loco enamorado Compañero, yo creo que si usted sigue practicando, la cosa va a quedar muy bien, muy bien Vamos bien ahí en ese canto, pero aquí estoy con el original Abraham Mateo a través de Oxígeno 100.4, Abraham bienvenido a la radio de moda Gracias, muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí Bueno, primera vez en Las Vegas, ¿cómo te has sentido? Pues alucinante, la verdad que es la primera vez que vengo aquí Y desde que hemos aterrizado no he parado de alucinar Mirando por la ventanilla simplemente del coche, todos los edificios, la construcción Es impresionante, es un espectáculo Es como de película Es de película, es fantasía Cierto que sí, bueno, contémosle a los seguintes de Oxígeno 100.4 ¿Quién es Abraham Mateo? Está sonando muy bien con la canción Al lado de Farruko Pero vamos a hacer especie de un resumen, ¿quién es Abraham Mateo? Bueno, Abraham Mateo es un amante de la música Desde los 7 años que me presenté a un festival de premios allá en España Tuve la suerte de ganar y a raíz de ahí vino todo Me fiché una discográfica, con 10 años saqué mi primer álbum Y hasta hoy realmente ya vamos por el quinto disco de mercado Y muchos proyectos encima de la mesa también muy interesantes que me hacen mucha ilusión Bueno, está sonando la canción Loco Enamorado con Farruko ¿Cómo se da esta unión? ¿Cómo se da este featuring? Pues mira, Loco Enamorado es una composición mía Y realmente desde el primer momento pude imaginarme las voces de Farruko y Cristian Daniel en mi cabeza Entonces todo fue a través de redes sociales, les escribí por Twitter Les propuse esta colaboración y los dos aceptaron, encantados Y los tres estamos muy contentos realmente con la respuesta tan positiva que ha tenido Loco Enamorado No nos podemos despedir amigos de Oxígeno 100.4 Sin escuchar un poquito de Loco Enamorado aquí en la Viva Voz de Abraham Mateo para la Radio de Moda ¿Cómo dice? Dice Tú me tienes como loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate ¿Y lo que pasa en Las Vegas? Se queda en Las Vegas Pégate